Sal familia, ¿cómo estáis? Espero que este vídeo por lo menos también como estoy yo. Esto está como un solar. Un sábado a las 7 y pico de la mañana por aquí hay poquita gente. Es un hecho, lo estáis viendo. Después de una hora y diez minutos en cercanías y un café y unas tostaditas, vamos a empezar la ruta. Vamos a ver qué os podemos enseñar. Vamos subiendo muy bien, el pequeñito está más fino que la hostia. Mirad el mirador de Rosales, ¿no? Sí, mirad el mirador de Rosales. Allí, dentro de este pico, está Madrid. Este es el recorrido que yo dije en la Madrid-Segovia, que obviamente el ritmo en el que hemos subido, al que tuve en la Madrid-Segovia, no tiene nada que ver, ni se aprecian. Parece el kilometrito de subida, hemos subido muy bien y apreciando al final, así que no nos podemos quejar un poquito más de subida y nos vamos a poner un bocatea, a poner unas cervezas, que nos lo estamos ganando. Esto es un recuperador de verdad. Es el deporte. Este es el deporte. Ya, os han salido 28, 29, ¿cuánto? 28. 28, y ahora pues una cervecita para recuperar. Si cuando no hay recuperador de recuperador, pues esto es el recuperador natural, a vuestra salud. Una cosa muy positiva de que esto dure ahora una hora y diez minutos, es que nos vamos a tener una fiesta bastante merecida, por cierto. Pero ya nos vemos en Madrid, ¿vale? Bueno, ya estoy en Madrid, estoy cambiado, porque nos vamos de concierto y lo está hablando mi hermano. Es un puto lujo que podamos estar zurrándonos en la montaña, disfrutando de la montaña y a las pocas horas estar disfrutando de tus amigos y unas cervezas, que es lo que vamos a hacer. Santiago, ¿quieres salir? No, no quiero salir. Pero bueno, me parece que no voy solo por la calle. Aunque la gente no mire mal, ahora no mire raro a dos. Te miran a raro a ti. Esas imágenes que habéis visto, pues mirad donde están todos los trastos de los cabrones estos. Si alguien quiere algún instrumento, no sé, son guitarras, bajos, ese tipo de cosas, pues puede venir a por ellos, sin ningún tipo de problema. Yo voy a trabajar un poquito, esto de trabajar un domingo media hora, ya os explicaré por qué es. Y hasta aquí va el videoblog de hoy. Gracias como siempre por estar ahí. Siento que sea raro juntando el sábado y el domingo, pero es lo que hay. Mañana nos vemos y mucho ánimo a aquellos que estoy de vacaciones, disfrutarlo. Y a aquellos que no, pues disfrutarlo también. Chao, chao.